¡Suscríbete al canal! En la ciudad Nos cubrimos un montón de cosas La verdad vimos a la alfira A la barda Y a una Y a una arquera que estaba en la arboleda Que se llama La Krisa Y están trabajando En la taberna Que por cierto Mirad lo que he descubierto Me voy a meter un momento Para enseñaroslo Ahora El campamento Es esto Tenemos Suite de lujo En la ciudad de Valdur A finalizar el día aquí Tranquilamente En nuestro cofre del viajero Tenemos aquí a todos los compis A la chiquitica esta La llena y al gorgojo Vamos aquí a los compis Will que Quiere hablar con nosotros Y ahora la vemos con él Y aquí están nosotros La Ecel El mustio O sea Flipas Suite de lujo En Valdur Más dilema Vamos a A seguir ¿No? Vamos a A hacer la cadena de misión De los asesinatos Hemos hablado con Valeria Estuvimos hablando también con el diablo Le hemos mentido Al emperador Del cofre de perales Vanas matrilanes donde no te llamaban Están en un telescopio Fuego del señor De por toda mi ciudad Pergamino ensangrentado Lo que es Abilene Stale 9 Estaba de la canción El fin Acaba de Lorgar Mira aquí tiene Los padres perales Aquí te ponen las víctimas Que tienen que matar Te ponen todos Lol ¿Qué te parece? Lo que acabamos de descubrir Perfecto Lleva la trampilla de perales Pero Qué trampilla Mijito Hostia Estrampilla Espada de la rega más Uno Payaso Mira La parte del payaso ¿Qué te parece? ¿Qué parte? ¿Es este tipo de Display? De fuego verde Tony Gromántico Una propuesta Ember Gortas O sea Gortas Habló con el tío este Es una propuesta Los arpistas Los dedos de las sombras La orden de cruz Los verdugos oscuros Estas son como Pacciones Que hay en la city Guadilla Mira una moneda Esto es para Carlita Esta es para cortar Para vender Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Bueno Pensaba que habría más cositas Pero bueno Vamos a usarlo Vamos a pillar la espada Larga esta Y nos vamos allá Me parece que haya Mucho más aquí En esta Pequeña Grutita Tremendo Juegarda ¿No? Madre mía Vale Nos han autorizado las misiones Así que tenemos cositas Mira el chef Robert Vale Vamos a seguir Por el camino del bien Vale Vamos a ir a hablar Con el chef ¿Dónde estamos? Por cierto Aquí Vamos a estar con el chef Y vamos a contarles Todo Se vienen cosas ¿Eh? Vamos a ver Lord Gortas Lord Gortas Lo que va a estar En la parte ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensas de Lord Gortas ¿Qué piensas de lo que pasa? Bueno Estoy muy feliz ¿Qué piensas de Lord Gortas? 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 Que miras bien Vamos a hablar Hicimos Hicimos La misión De las ratas Que nos da El chef Hi You already got paid No more work here Plenty of Rates De queh no me parecen La risa Los latios Del asesinato Rates Murderers Always knew The chef el gig no va a ser fácil no te preocupes los ojos del chef Revere serán abiertos para los tipos de murder vale, le hemos avisado a este perfecto hemos avisado al Chers Roser perfecto no vamos a impresionar a nadie vamos a... vamos a hacer cosas vamos a hablar con la Roser este es nuestro campamento ahora esta muy guapo es esta no? si ahora es la lista de objetivos del asesinato Dios eso es lo proof de que estaba correcto te diré lo que sé hace un año un hombre Saravok Anchev era un hijo del dios de murder Baal vamos entrando de cositas del lore un seren un gran árbol un gran árbol escondido un gran árbol Era la frente de una redacción de armadilidad. Ahí, Saravok amassed un ejército y comenzó a ser un diablo. Según su stewarden, el templo de Baal fue revividido. Y con él, el culto de Baal. Desafortunadamente, el templo fue destruido. Y para limpiar la ciudad de Saravok, el tronco de la iglesia se rompió de sus fundaciones y cruzó en el Chionthal. Para la mayoría, ese fue el final de ello. Pero cultos como ese no desaparecen a la noche. Ese listo que habías hablado, confirma que estoy correcta. El culto de Baal está de vuelta. Y alguien está ahí, continuando el trabajo de Saravok. ¿Qué te hace pensar de que no es el mismo Saravok? No he regalado la posibilidad de que es Saravok. La brutalidad de los matos es definitivamente reminiscente de su vida. Algo nuevo. Y lo mejor es carniceros, eh. Saravok es un pro, asesinando. Es el de Esther Morgan. Lleva el luz. Vale, no me puedes ayudar, ¿qué vas a hacer tú mientras? Veré qué puedo hacer. Es espectacular. Él nos ha contado todas las movidas. En este momento podemos seguir ya. Siguiendo haciendo nuestro trabajo. Vamos a ir avisando a todas las víctimas. Hasta dar con... Con el verdadero asesino. Igual aquí tenemos otro. A la cora esta. A la cora. El maestro Metzli. El maestro Metzli. Van todos bien vestidos con su atuendo de lujo. Y luego tenemos aquí al enano este. Vestido con las sombreras. Con el traje de cuero rojo. Y ya habíamos hablado con Valeria. El paquidermo de ese volador. Y con el muerto. Con el hechizo de hablar con los muertos. De que le había matado un enano. Con un traje de color rojo. Así que este tío. Es muy posible que se hagas así. No. Debo decir. Si esto es una broma práctica. No es muy divertido. ¿Por qué? ¿Un killo serial? ¡Oh! ¡Eso es terrible! Más de Metzli. ¿Estás bastante bien? Fue perfecto. ¡Perfecto! 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 ¡Te has solidado con el conocimiento! ¡Te ha currado el personaje! ¡Te recuerdo tu cara! ¡Y lo voy a pilar de tu espalda! ¡Para que te interferes de nuevo! Te ha currado el personaje. Combate. Bueno, Carlita. Tú tienes esto. Y le damos a dar aquí. Perfecto. Y ahora... ¡Hostia! Te voy a juntar de gas. Relaxa, que ha sido bárbaro. por moverte, un ataque de oportunidad vale empieza desventaja porque estamos amenazados estamos amenazados, tenemos desventaja voy a intentar darle bueno, vamos para allá, señorita me llevamos unas tortas curiosotas otra vez 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 escala otra vez otra vez otra vez robarle cosita del cofre pues bien ¿libros tenemos? ¿algún libro interesante? ¿algún libro de hechizos? ¿para qué escondido? bueno no tenemos nada seguimos y algún atuendo esta es rica ¿eh? tendré algún atuendo interesante ropa de indigente ropa de indigente pues no es muy rico la vida vale siguiente vale tenemos que explorar vale palacio cazador ya lo haremos Alexander Gullas vamos a ir a ver we do support Lord Gortash's campaign for several reasons bloody believe it no more puzzles a travesty I've touched Lord Gortash featuring an army of pulpit y también tenemos que venir a la tienda de magia fuera de cámara estuve comprando unos objetitos para nuestro querido brujo así es que el brujo es ítem dependiente un mort alesante tiene un así no tiene cuidado bueno esto se haga pornis porque si nos ven si nos ven nos van a poner hasta arriba no se puede entrar por aquí ten cuidado con los agapornis estos a ver ¿cuánto por aquí? no hay más pues por aquí no se puede romper la pared nos toca abrir la puerta con problema ¿qué opinas de un nuevo aspecto? te voy a dejar y estoy a tope con él me encanta me encanta chiqueta la verdad es que sí la gualfu suprema la shadow vale creo que tiene un mar de estreza la tope de destreza esta trago poquísima 10 ok 14 y 13 no viene la patrulla vamos vamos a ver si no sale bien ¿qué está aquí? ¿cómo podemos entrar? ¿qué está aquí? la verdad es que tú con ese atuendo te harán callos todos ahora va ¿y no puedo ir con la paz y pensar en paz? la chica la 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 No hay tiempo para gastar. Vamos a ver cuando puedo arreglar. Mira, tienes que tener algo mejor que hacer que me preocuparme. Voy adelante. Vandalismo ha sido encontrado. Espera, soy un accidente, lo siento. Lo siento, es un accidente. Vale, Figar Penigol. Modo de bajar baja ciudad. Aquí tenemos la misma. La misma carta. Y tenemos aquí otra trampilla. Me parece muy simple. Ratín. Sesesco. Mira, aquí lo tenemos. Aquí ya han matado a otro. Vale, pues nada. Otra víctima más. Aquí hemos llegado tarde, no hemos podido salvarla. Mira, la máscara. La... La marca. Del asesinato. La marca del asesinato. Aliento embotellado. Aliento embotellado. Que no... Aquí han matado a otro. A Whistler Riggiel. Mira. El pie del payaso. Bueno, ahora. ¿Están dejando aquí todos, o qué? Bueno, esa A ver, vamos a intentar Picar la idea de la cagoporta Lo compré en las profundidades Eh, mira que hay aquí Una pared oculta Un cuerito, ¿no? Vamos a ver este Está sembrado Vamos a ver primero la La esta por si acaso no podemos volver a entrar Dificultad de 15, ¿eh? Pues así mal vamos Olé Olito fresco Hay que pillar todos los objetos interesantes Para luego las build Qué cosita, ¿no? ¿Qué cosita, no? Llave del cofre O sea, era Estaba aquí la llave de la cagoporta Bueno No pasa nada Hay que pillar las Estas, ¿eh? Cada vez que vayamos a una tienda de armas Habrá que pillar las Para hacer unas trampas Y Para abrir cerraduras Vale, esto lo tenemos Ahora son de Douglas Vamos a ver a Mesa Lesa Buen nombre Aquí la patrón Ah, es esta de aquí No te vayas No te vayas Es bien asado Pero hemos dejado Mejor de ver mucho No es el signo Anda suelto Y eres uno de sus objetivos Tú ten cuidado Y ya está Persuasión Full O sea, ya me puedes poner un 30 si quieres Vale, tira Ahí tenemos otra Aquí tenemos ya la Creo que es aquí ya lo interesante ¿No? Vamos a ver Bueno, esto es la La alcantarilla Porque la alcantarilla se puede bajar a A la inflación Por aquí Por aquí Por esta alcantarilla Casa de Golbride Trampillita y todo Joder Tengo que inspeccionar Tengo que inspeccionar todo Ya que habría más Hay más Vale, tengo que la fundición Sí, esa La gana La gala purpurina Atentos, eh Está un gul ¿Será perra? Él me inspecciona Me acabas de llamar De esqueleto De esqueleto O sea Así que al comerme Los gusanos Se me ha quedado a cara De monger Pero Tampoco es para tanto, eh Joyería, eh Pues mira Venga, vamos a hacer contigo Para quitarnos Ponzoñita Es que creo que Nos hace falta un Un diamante No sé si es diamante negro O diamante a secas Pero nos hace falta Nos ha saltado algo Y no lo hemos visto Vale, aquí podemos saquearle todo Y quedarnos tan campantes Como tenía Oh no, aquí no es Madre mía, lo que hay aquí, ¿no? LOL Mira, mira, mira Tenemos aquí Unos buenos Violín de Selgon de Klimendal Tambor de Kila de Kian LOL La Ute Mesa de Stolyarov ¿Qué te parece? Tenemos aquí De esto, ¿sabes? Sí, sí Esa que estaba solo, ¿sabes? Pues yo aquí Me tiendo mano a todo Vale Vamos a seguir buscando Pues en la casa Que yo estaba buscando Es esta El Pígaro Borja Caras ¿No? ¿Qué es? Estupendo Engra Es aquí Creo que sí Creo que sí Sí, creo que sí. Pero si no hay nadie. ¿A qué colas quieras que me ponga? Están aquí, están aquí dentro. Muchos gatitos. ¡Mira, mira! Que cabrón, no es paralizo. Pero entonces, ¿quién soy para denunciar los auspices del destino? Porque estamos celebrándonos, Master Figaro. Pero entonces, ¿quién soy para denunciar los auspices del destino? Tú tienes el honor del delicioso de ser mi ganador de ganar. Tu cuerpo es mi hermosa ganación para mi señor. Ba... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El desafío... Mi Señor me testa. Este malvito, será tu grave, desafío. ¡Veinticinco nos ha quitado! ¡Veinticinco nos ha quitado! ¡Veinticinco nos ha quitado! ¿No? ¿Esta que te vamos a dar? ¡Va a ser tremenda! ¡Van aquí! ¡Toma crítico! ¡Padrón! ¿Sabes esto a pegarme tú también? ¿En serio? ¡Era un puto bull! ¡Madre mía! Son todos, eh. ¡Puño bella! yo creo que con todo nos vale vamos a pegarle vamos a meterle una culita 1 nivel 2 para que vienes quien te ha dicho que vengas? no se, y si no es el ramen suele que se agree cosas que no se den de por que agregar ese es el de la entrada bueno cuando quieras llegar eso es el de la entrada que no falles alma de dios no, ahora que estamos pegados, como nos vamos a fallar muy bien no, no es viro que es un cliente ¡Vale! Menos mal Que se han desagreado los Los del puño No me apetecía matarlos, la verdad Cositas, ¿no? Esto es para vender Daga más dos para vender Da olor agónico Bueno, vale, vale Botas, calza pleno, puerta dimensional No estaban estas puzas, ¿eh? No se han escuchado, que era un barista que intentaba matar Muster Figaro La pillaremos, ¿no? Por si acaso No se supone que tienes que estar protegiendo a Patrice de alta ciudad Eso es porque acá están mirando sus avances Pero esto se trata de una De toda una promesa entre los balistas Me he vuelto a un arma Para probar Para probar si quiero Vale, tengo una mano Vale, tengo una mano Voy a mastigar la del tribunal Son zonas ocultas Está acá de canción En el pico Sí, sí, sí Seguro Tienes que se hablar de hacer culete Pero bueno No sé No sé Me he dado 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 ¿No te crees Lo que ese monstruo estaba haciendo? De manera Tengo afortunado No se enteras Tan No se enteras Tan Que me puedas Hacer un descuento Bien merecido Bueno No estoy No estoy No estoy No estoy No El look En tu cara Solo Aparte Gracias Vale Vale Me he dado Tan animado Figaro Me diréis ¿Quién es este tío? Gente Este tío Es el que vende Las skin Gente Este tío Es el que vende Las skin Ropa interior Para hombre Y para Mujer Y estas son Las skin Hay cosas Que están Muy guapas Por ejemplo Este Atuendo blanco Anárquico Vamos a Vamos a comprar Bastantes Y se los ponemos Las atuendos Solenes Son más Para Todos estos Son más Para hombre Así para chica Vamos a pillar Varios Vamos a pillar Por ejemplo Vamos a pensar De abajo Arriba Verde y rosa Vamos a pillar Este Por ejemplo Este Vamos a pillar Atuendo blanco Anárquico Azul Túnica elegante Y atuendo Vástago Angelical De destellos brillantes Vale ¿Quién va a ser Nuestra modelo? Gente ¿Quién va a ser Nuestra modelo? ¿Asado? No Ahora Recuerda ¡F***! Thank you very much Tío Vamos a ver Venga Ya está ¿No? Vamos a pillar Uno más y este y este vamos a ver Shadow atuendo blanco anárquico, vamos a ver bueno, es como el suyo como el que tiene suyo el de Corazón Sombrío es muy parecido unica delante este le queda muy guay le hace el juego con el con el pelito oye, mira está muy guapo unica elegante ya hemos visto este rojo la de rojo que te la cojo y atuendo blanco angelical hostia, mira este este le queda bien así con todo doradito con el escudo rollo espartano ¿sabes? vale, este es parecido a este la verdad es que este es simple pero guapo y ahí hay le quedará bien esto que le queda bien si le dejamos este ¿no? vaya Jairo y a Shadow ¿cuál le ponemos? este le queda bien vamos a ponerle este va y nosotros tenemos puesto el de Minzara el de Minzarita vale pues tenemos ya cosas hechas perfecto vale ¿qué nos han dicho? vale hemos llegado a la portada de la roca de sepe vale esto nada de momento voy a dejarlo investigar los asesinatos vale cosidas tenemos aquí un montón de cosas por hacer hacemos los de creo que estaba aquí efectivamente vamos a seguir con eso venga vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Esto es esto! ¡Una putada! ¿Soy de la de rojo? Soy de la de rojo ¿Estás viendo en serio? ¡Vamos! 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 Nos han volcado a... a Karlaxe ¡Vamos! 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 ¡Ah! No... ¡Vamos! 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 Voy a intentar reventarlo De una vez ¿Tú qué tienes? 21 de destreza Son los trucos Vale, este ya se queda ahí Cuchilla de hierro Ahí, mi nivel 3 Le hemos dado al... Ahí está, ahora otros dos lantes Vamos a acercarnos un poco Iniciado Bien Y estas botas Para Karlax Son muy buenas Muy buenas No, Karlax, hija mía Levántate Espera de dormir Tenemos llave Tenemos llave Tenemos unos pros Tengo una madre Que venga Están muy lejos Que venga Vamos a cerrar la puerta Porque Es más pesada, ¿no? Estarme tranquilo Por cierto, los inciersos valen 30 pavos Yajaira, me parece a mí Que no vas a volver a usar Muro de fuego Madre mía Que me está liando con el puto muro de fuego Dios Vamos a Meterle esto, tío Para apagarlo, ¿sabes? Ah, que no se puede Bien Es un fuego De los buenos, ¿sabes? De los que no se pueden extinguir No nos queda mucho De vida Vamos a meterlo por ahí Y tú, ¿qué Carlita? No, no se puede No se puede A ver, vamos a ver, que te quiero reventar fácil y sencillo, vais a destreza seguro, tú a lo mejor no, tú, 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 pero vamos a meterle a destreza. Ahora te meto una somanta de hostias, le ha quedado, ah, los hemos matado, pero está también la maga. Me dejéis de tranquilos, por favor, no queremos exterminar a toda la ciudad. Me haré que es mi labor principal, pero, por favor. Aquí tendría que haber... ¡No, no, 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 no! Esto es de animal. Vale, aquí por qué no me salta... Una percepción. Vamos a hacer un descanso. Vamos a hacer un descanso. ¡Gracias! 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 vamos al hotel 5 estrellas que tenemos aquí un montón vamos a hablar con Will la que nos lo pide y Halsing también luego el Halsing una palabra privada sería agradable hombres, mujeres, niños todos abiertos de entrada a damn travesti who would take in these souls if not the jewel of Maldoran as long as Gortash is in charge they'll be left shivering at the gates all part of the plan of course step one create an army and order it to march on the city step two shut the gates in the name of security step three bask in the applause Gortash hasn't made Baldur's Gate safe he's made it a prison to make this city a safe haven Will need to bathe Gortash and his allies in their own blood estamos en ello Will I met her twice the first time I was a boy of seven or eight at a banquet in the flaming fists on her chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds the second time Stelmeng was even with the aid of a cane each step she took was a struggle every a stroke victim I asked father later no he said a stroke survivor no I'm sorry the perception I'm sorry 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 whatever you believe about Stelmeng she's not the only one to suffer the killer's blow my father was Tagpole Stelmeng is dead the people are frightened and the council's and disarrange to exert control he must first sow chaos a tyrant strategy as father would say these murders aren't random acts someone powerful is guiding the killer's hand and the city is made weaker for it i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry you must bring some up into the sqr tb the tb the tb o quizás que hizo una oficina que no podía reforzar. El desesperado no empezó a describirlo. Se regresó a una ciudad novedosa y a un hijo de maravilloso con un maldito al lado de su lado. Yo intenté decirle la verdad, pero mi boca no podía formar las palabras. Yo le llevaba a la batalla, pero Muzora lo dejó. Lo dejó. Después, él dijo solo una palabra. Go. Así que lo hice. Él regresó a una ciudad novedosa y un hijo de maravilloso con un maldito al lado de su lado. Yo intenté decirle la verdad, pero la boca no podía formar las palabras. Yo le llevaba a la batalla, pero Muzora lo dejó limpio. Después, él dijo solo una palabra. No sé si era inteligente. El momento en que me acordé, me quemó con la fuego de Avernus. Mi boca le dio dispatchó al hospital. No sé si había hablado. Queenie se escribí ticliendo con dieznake. Azul de su siglo. Le Brendan. Si, él juegió una p puedo, e hiciera 20". Lo que era. que fuerte, el ojo que tiene Will es un ojo mágico que le puso la demonio tengo una Will preparada para Halsey, guapísimo, vamos a ver otro enfoque al personaje tiene que tomar toda la naturaleza quiere darnos mandanguita, el Halsey me vas a perdonar Halsey pero mi corazón es para Shadow I understand, and I still cherish our relationship still, I could not have forgiven myself had I not taken the plunge better to have tried and failed Baldur's Gate you know, I never quite believed I'd actually make it back wasn't until we got within reach of Worm's Crossing that it felt real it's so strange I don't remember much of it, yet I can't help feel like I know it I suppose it is, though the chance to savor the moment might be brief, given all that still lies ahead of us I may have to rely on your local knowledge to plug the gaps in my own mind hopefully I'll remember more than I expect to los Saron se emplearon en un lugar y en una casa del pesar no me dice nada más tenemos una flor de esas no es más con detalle, no espero nada a cambio bueno, perhaps I can come up with something later all the same perfecto a dormir a lo mejor se nos mete en la cama asado, eh sabemos all's well, I hope, aside from the obvious Tenemos la relación en su vida, ¿no? Sí Tenemos ya casi a tope La cuestión es porque no se activa Tenemos aquí esta de las manos y todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un poco rarete, ¿no? Que no salte la perspicacia. Un poco rarete. Un poco rarete. ¿En serio? No jodas, te lo siento padre. Me refiré la consignia. Bueno, bueno gente Estamos aquí En el escondrite En el escondrite de nuestro amiguito No hay tus propias ofrendas o tendrás tus penas tremendas Bien No hay nada para estar aquí Tengo la mano de mi víctima como prueba No hay nada para estar aquí No hay nada para estar aquí No hay nada para estar aquí Prodigal servants Each returns to do his bidding eternally This man is known to all Baldurians And his presence sparks dread in the pit of your stomach Before you is Saravok Arnchev A barlist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago Saravok en persona Rey de reyes This is the court of the dread Lord's Tribunal I am its custodian Here come those who seek to transcend Aspirants of his most profane order The would-be unholy assassins of Baal But these are not aspirants You have brought traitors of Baal into our midst Harper Worm The abdicating hero Your keen sense for this city has withered in your absence Saravok Baal's least favorite son Still tied to daddy's apron strings I see The history they share may be long gone But the threat of violence between them Is as fresh as newly spilled blood Neither party will let the other walk out of here alive What purpose do you have in bringing this heretic To the court of Baal? Speak Or death will be your final word Tranquilo, tranquilo, vamos a ver Un momento, de que os conocéis Hemos venido a reunir viejas heridas Es por el camino que lleva 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 El templo de Baal No habéis hablado con este maldito Saravok reclamó su alma Y todavía lo pagó a su padre Por un pato en la cabeza La traducción al castellano está perfecta Está muy bien Muy bien ¿Si las sombras de ayer hablan para ti también? ¿Tú? Hay dos pasos al templo de Baal Para encargar tu devoción en la carne O para ser la carcasa que se encarga Vale Si te la puedes matar Te llega ya a Jair Yo soy responsable de mi misma Saravok Y a Jair responden de mi No sumondré ningún problema No sumondré Parece que hay algún desagradamiento Con quien es el maestro aquí Hace un gesto que indica arrodillarse Pero le deja claro que no es más que una treta Para cargo de la ceremonia absurda Intimación Esto es combate Seguimos con la farsa O le metemos combate Es que no sé si nos dejará entrar A la sala Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí No le deja entrar a la sala De dentro Guay Es que solo porque No he insistido Del marco De Zoombro Que se me hagan No 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 me hagan es baal, la dominación, tienes el derecho de stand approach aspirante y be judged let spirit show us his will be his will be he he took the spirit life and thus it boys so speak for it ¿Cómo fue esto, criaturas pitiables? Reverencia. ¡Zear! ¡Long may he reign! Tu ofreo plazas, Lord Baal. Te asustas bien, aspirante. Entra en el abattoir del Dreadlord, y envidia a... No están, ¿no? No. Vale, podemos hacerlo también de otra forma. Pero creo que lo vamos a... Se viene el combate, ¿eh? A este pobre no vamos a matarlo, no tiene culpa de nada. Lo que pasa es que habrá que pegarse con todos, ¿eh? Qu будем... ¡Túles uno muer, ¡Sabete! No entiendo de tu espacias, ¡Sabete! ¡Muy! ¡Bueno, de tu! ¡Túle no le hagas a este anciano fu... Dele a caer! ¡Date! ¡Túle somos tu hermanos y de tuدlúes! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¿Tenemos agujero negro? ¡Suscríbete! 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 P.F. ¿Y tú te vas a poner...? ¡Horanita! ¡Horanita! ¡Cabrón! Nos va a reventar. ¡Horanita! 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 Un hechizo de vida. Un hechizo de nivel 5. Una mierda, ¿no? Creo que ese hechizo ya... ...va a quitarlo. ¡Oh, no! Volando y todo, eh... ¡Ojo! 1 fuera es un loco ha salvado bien que mamones, van a acelerar 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 que ataca y empujón que mamones, van a acelerar que agua que mamones, van a acelerar que mamones, van a acelerar no, 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 no ¡Ah! Bueno, bueno, ¿qué hay aquí? No, 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 no. Vale, ya estamos. Vamos a intentar... No vamos a hacerlo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Santuario. No se lo puede dañar en una coloma cuando tiene un santuario. No puede ser objetivo de ataques o de concurso enemigo. Los cajuros de Ares, si ¿Se acuerdan de los cajuros de Ares? ¿Qué te traba el culo? Paquidermo Galeria ¿Esto no ha acabado? El rito no era más que el principio del resumente de Val ¿Cómo acaba este tipo? Se ha cambiado más rápido que las huesas de un bróthel Browsers Paralyzado Mi visión fue blanca Cuando me desperté Estaba en cadenas En general, un terrible ordeo Uno que merece una bebida Te pedí un buen día Pero ha sido muy raro todo el mundo Pues a ponerme Tenemos que tener el resumente de los Valistas No hay un problema En esta ecuación, mi amigo Que cabrón Que como será la abuela No sé La antigua imprápida La antigua imprápida Perfecto No seosterá Ya la ingenio Esa es mi visita Esa es la oportunidad Se trata de debilidad No es general Me sirve Por fuera No suerte y si miras en su espalda de su padre en vez de verlo no hay nada más que decirle lo tengo y mientras no me encanta mi conclusión eso no hace nada para cambiarlo los harpers son la mejor información de la ciudad con ellos sin acción tendremos que volver a la segunda mejor la segunda mejor 9 dedos un nombre te has cuenta con esos ladrones 9 dedos es mucho más que un tío nada 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 para tener un crítico se produce en uno esta es la llave de aquí dentro y esto y esto para carlita vale vale todo todo esto todo esto serán todo esto serán todo esto serán todo eso no 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 un 20 va hostia hostia viajera subiendo de nivel eh druida nivel 11 de nivel 6 rayo solar muro de espinas no es posible envellenar a los enfermos en asustaros a ti no hay quien te rodea esta es muy buena esa cura festín de ebre no podemos poner bueno dejamos la cura una cura así tocha puede estar bien que es un muro de espinas que puede enmarañar la versión mejorada no es chiste de enmarañar vamos a dejarla así con el culo supongo que estos que están aquí en la puerta nos atacaran vamos a ir preparándonos un diario de un cantero pero es que guardan la puerta Todo para Carlita Para que lo corre todo ella, joder Han muerto, ojo Como se han muerto Jomera De nivel 4 Unos guantecitos De el campamento Y ya está Castigo Te has impactado imbuido con uno de tus castigos Esto es para Palabín 315 Amadura de guardia negro Todo daño se reduce en uno Escudo de los impíos Tus enemigos tienen desventaja en las tiradas de salvación para resistir tus conjuros O acciones que implican terror No está mal, eh Me parece que te voy a decir el de conjuro de nivel 1 Un momento Tienes zancada prodigiosa Esto con nuestro escudo, eh Nos mejora los hechizos Para que Tengan desventaja Perfecto Lo bueno que tiene este adamantito es que no te pueden hacer críticos Eso es lo bueno Lo bueno que tiene Bueno, faltamos dejarlo por aquí Como esto hay bastantes cosas Y en el siguiente le damos caña Ahora Tenemos caña Aunque debemos ir primero a hablar con Gortas Creo que debemos de hacer Vale, creo que tengo En el siguiente capítulo Vamos a ir a hablar con la Vamos a ir a hablar con la líder del gremio de los ladrones Y también vamos a ir a visitar Y también vamos a ir a visitar A la casa Vamos a ir a la casa De Yajaira Porque Yajaira Yajaira Tiene casa Aquí en puerta de Valtu Así que vemos todo eso en el siguiente capítulo Nos vemos gente Hasta luego